¿Qué es la reglamentación del partido? Bueno, sí, obviamente que el Real Madrid es un producto que mundialmente depende mucho y generar polémica sobre lo que significa esa institución, obviamente que moviliza mucho más que cualquier otro equipo. Por eso digo yo que me abstraigo un poco de todo lo que sea lo no futbolístico porque me estaría diluyendo en mi profesión. A mí me interesa mucho de que toda mi atención esté puesta en ver cómo controlo a fuertes muy determinantes que tiene el Madrid y a traerme por ahí de situaciones que tengan que ver con cosas que yo realmente no puedo manejar ni controlar.